¿Qué es Francisco González Sostado? Bueno, pues yo soy Francisco González Sostado, soy maestro en diseño industrial. Es mi primer congreso internacional, lo he disfrutado bastante, ha sido una experiencia integral, tanto en la ciudad como en las instalaciones de la universidad, como el desarrollo del congreso que estuvo muy bien planteado, tocando diferentes temas, abordando diferentes puntos de vista. Y bueno, los invito a todos a que el siguiente año estén aquí presentes en la UPE. Estuvimos en la Comisión de Arte, de Diseño, Arte y Artesanía. Llegamos a varias conclusiones interesantes en torno a la importancia del producto artesanal y esta tendencia hacia volver a una producción mucho más humana en torno al producto de consumo diario. Vimos varios temas sumamente interesantes, varias posiciones que sí en un principio fueron encontradas, pero al final tuvimos resultados bien interesantes en torno a cómo tenemos que replantear nuestra relación con los productos que consumimos diariamente. Lo cierto es que la academia, las universidades, están un poco rezagadas en torno a las cuestiones de vinculación social y creemos que esto es sumamente importante entender para que se genere un cambio.